Buenas tardes chavales, bienvenidos al canal de Toritos de Talijo Estamos pues con Dark Rhyme 2 Es un juego la verdad bastante facilito Un juego de supervivencia zombie Y un juego de plataformas En el cual pues tendremos que huir de una horda de zombie Y tendremos que encontrar a nuestro hermano, ¿no? Es una bicea buscando a nuestro hermano Bueno, aquí vemos que nuestro compañero Nos dice, eh, que vienen los zombies Y nosotros pues tendremos que matar Zombie antes de que nos cojan Nos pillen Y llegar pues al final Bueno, ya estamos aquí casi en el final de esta fase No estoy cogiendo todos los ítems Más que nada para que ustedes los chequeéis Y le echéis un vistazo a ustedes Y si algunos quieren jugar voy a poner el link en la parte de abajo del vídeo En la descripción Vamos a jugar a la segunda fase Que es un poquito más complicada Pero tampoco tiene mucho Vamos a coger algo Esto mismo No os puedo explicar Para qué es cada ítem Porque he jugado 4 o 5 fases nada más Venga, kick walking Venga, comienza a andar Venga, aquí Y ahora Ahí está Ahí Como veis las figuras os dicen Pues os dan muchas pistas de lo que tenéis que hacer ¿Vale? Ahí está Ahí Como veis las primeras fases A este zombie Necesita más disparos A ver Ahí está Le damos con No gastar la munición Consejo No gastar la munición a tope Porque lo vais a necesitar Vais a necesitar la munición Para puertas Para abrir zonas que tenéis desbloqueadas Para desbloquearlas A fin que No gastar la munición ahí A tutiple Como si no hubieran mañana Venga, vamos a jugar esta Y con esto creo que tenéis una ligera idea De qué va el juego Aquí veis una pistola láser Arriba del salto Ahora la vamos a utilizar ¿Vale? Y toma ya Sí, señor Fuera Esto Toma Ah, es que eso pincha, tío Pues no me había dado cuenta Ahí tenemos armadura Cogemos más puntos ahí Esto aquí Esto aquí Un golpe Ahí está Bueno Como veis son fases muy pequeñitas Y que son bastante entretenidas No tenéis que pensar Las primeras fases Pues los ponen muy fácil Pero después tenéis que pensar un poquito Por dónde tengo que tirar Por dónde no Te la ves un poquito Te la ves un poquito cruda No me doy cuenta No me doy cuenta de A ver este Fuera No me doy cuenta de Del puto zombie ese Ahí está Casi me caigo Ahí Ahí nos hemos encontrado Un zombie un poquito más fuerte Oh Me he caído, tío Que soy muy torpe Debilitar la cabeza Pues Te va a esperar, macho Vale Eh De esto no tenía ni idea Palabra Vamos a saltar Y de ahí Esto lo vamos a limpiar No podemos Hemos cogido esa bolsa Porque total Eh No tenemos apenas munición Ya tenemos munición Por eso decía que Cuidadito con gastar toda la munición Bueno, pues ya está Bueno, pues lo vamos a dejar aquí Esperemos que os guste Si os ha gustado Como siempre Like, comenta Suscríbete Y comparte nuestros vídeos Para que podamos llegar a más gente Venga Un saludo Y nos vemos en el canal De Torito Letal Hasta mañana Chao